Los dos nos jugamos cosas importantes, somos locales, así que creo que eso nos va a dar un plus. Partidos donde sabemos que van a ser un partido difícil para los dos. Un poco como nos pasó con Independiente del Valle, un equipo que ya viene armado, que viene hace años jugando juntos. Y yo la verdad que en ese partido contra Independiente me llevó una linda sorpresa de lo que fue la respuesta de nuestro equipo, porque enfrentábamos un equipo que como dije venía cuando ya viene, cuando ya hace bastante juntos, que ganó la primera etapa. Entonces nosotros en realidad era un partido complicado en un momento donde teníamos dos partidos arriba con este plantel, donde todavía nosotros en realidad nos estamos conociendo con nuestros jugadores. Pero me llevó una linda sorpresa, donde el equipo fue siempre al frente, jugó, le quitó la pelota por momentos a Independiente del Valle, que no es fácil. Y creo que sí es un gran partido, así que nosotros creo que vamos a enfrentar a un rival que va a pelear ahí arriba con nosotros, así que tenemos toda una linda semana para trabajar y para enfocarnos y sabiendo que es un buen rival, pero donde nosotros tenemos que dar mucho porque creo que es un partido importantísimo y sobre todo porque jugamos en casa y bueno, cuando jugamos en casa creo que es importante y la gente lo siente así, donde este equipo te lleva a tratar de mirar y enfocarte en un resultado solo que es una victoria.